¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Escúchalo! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡De Grupo Yea! ¡Oye qué sabor! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡El señor Marcelino! ¡Oye qué sabor! En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor En muy de todo Ahí está para el tío En la festejada De mi corazón Yo quisiera estar contigo Oye que sabor Un salito con mi piel en un cumbia Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho, Dios Vamos a bailar Yo me encuentro de silencio Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Toda la familia de casa Que al hombre niño Dios venga Yo me encuentro de silencio Perdido la paciencia Saludando A todas las cocineras De tu luna, mi amor Muy buena barbacoa Que al hombre niño Dios venga Oye que sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Púchalo Báilalo Oye que sabor Díaz 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 En mis noches, las oscuras, yo sueño una historia de amor, de amor y de dolor, que se clavan en el interior de mi corazón. Yo quisiera estar contigo, pues admito por mi fiel error, un estúpido error, me está matando su compasión, lo siento mucho, Dios. Yo no encuentro de silencia, perdido la paciencia, ¿qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor, que alguien ven y no los creerá. Yo no encuentro de silencia, perdido la paciencia, ¿qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor, que alguien ven y no los creerá. ¡Ya se va! ¡Aquí está para el tío! ¡Trofes tejadas! ¡Ja! 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 ¡Hasta ahí nada más damas y caballeros, continuamos! ¡Hoy para ti! Así que damas y caballeros, saludando muy en especial a toda la familia Avelino, claro que sí, y toda la familia Antonio Victoria, claro que sí.